Incomparablemente Andesino, adonde me llevas Andesino, adesino Adonde me llevas A tierras de panas A llorar mi suerte Venga a tierras de panas A llorar mi suerte Ay 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 Ya no llores Amiga linda Yuri Claudia Arones siempre por loma Vamos vamos A mi madre Me dijo Vija no te va A tierras de panas A llorar tu A tierras de panas A llorar tu A mi madre Me dijo Vija no te va A tierras de panas A llorar tu Venga a tierras de panas Vanas a llorar tu suerte Así es la vida, Edwin Ramos Quispe Para ti Roberto y Edgar Campos Suárez Para darle duro, así, así, otra vez Recién hoy comprendo cosas de la vida Recién hoy comprendo cosas del destino Lejos de mi madre, lejos de mi padre Lejos de mi madre Lejos de mi padre Recién hoy comprendo cosas de la vida Recién hoy comprendo cosas del destino Lejos de mi madre, lejos de mi padre Lejos de mi madre, lejos de mi padre Guisar Medina Cáceres en Salcahuasi Para ti así eres Colqui Pariona ¡Vamos, vamos! Con cariño para mi hermanito Miguel Ángel, Román y Fuentes Siempre por Salcahuasi ¡Allá vamos, allá vamos! ¡Cosa buena mi carnavalera!